Es lo que inicia la partida, luego te da tiempo. Y cuando Kumi hable, también se lo doy. Lo son. Lo son. Mira, yo no me escondo, ¿vale? Vengo aquí a contar una realidad de mi persona. ¿Vale? Una realidad muy fuerte. Porque aquí hemos venido a contar verdades. Y es que... Una persona... Con pelo medio cortito. Buena clavícula. Y O. Buen cuello. Es que tengo un problema, tío. Yo, que vengo del mundo de la fotografía... Tengo como... Como un montón de cosas que es como... Trabajo. Pero joder. La clavícula... Buena clavícula es atractivo. El enemigo ha tomado dos objetivos. Mira. Eh. Ay. Este es de mi equipo, perdón. Justos colores. Claro, a ver. Por eso he dicho... Hablando de mí. No, no. No, no me refiero a eso. En plan... Hay cosas que no puedo contar, ¿vale? No, no hay tanta confianza. Oh, sí. Pero... Mira. No, no sé. Yo... Ah, yo... Yo es que no tengo tapujos con ningún tema. Por eso digo el... Lo sí. O sea, yo puedo hablar... Perfectamente de cualquier tema. Siempre sin decir nombres, obviamente. Y no tengo ningún problema. De hecho, me puedes hacer cualquier pregunta. La voy a responder. No tengo ningún problema. Estelian me ha... Estelian me ha... Estelian me ha llegado a preguntar cosas... Que se pensaba que no iba a responder. Y una vez he respondido... Se han convertido en memes. Por ejemplo, lo de los cuellos. Eh... ¿Algún modelo? Salí con una chica... Esta historia es muy poco profesional por mi parte. Pero empecé... Eh... Yo conocí a una chica, le empecé a hacer fotos... Y se convirtió en mi pareja. Tres años duramos. No fue cosa mía. No fue cosa mía. Lo juro. Surgió sin más. Estelian me ha puesto en la... Porque sabe que... Porque sabe que modelo es. El enemigo tiene dos objetivos. Capturad esas posiciones. Porque encima... Tuvo mucho... Mucho recorrido por este canal. De hecho, este canal empezó gracias a esa persona. En plan... Este canal de Twitch... Empezó por esa persona. Porque fue la que me animó a empezar en todo esto. Asegurando objetivo a Charlie. Y a... Ahora no está, pero... Eh... Siempre he dicho que el legado queda. ¿Sabes? Y de hecho... Me... Esta persona en concreto me jodió mucho. Pero yo soy de las personas que siempre ha dicho que... Aunque... A ti te pueda haber hecho todo el daño que tú quieras. Ehm... Si yo llego a algo con esto... La gran mayoría del trabajo... Ha tenido que ver. Esa persona... Porque... En un principio yo no... Yo no iba a empezar esto. ¿Sabes? Y si no lo hubiese empezado al final... El 90% de gente que he llegado a conocer... No las hubiese conocido. Por ejemplo... Si no me hubiese dado el coñazo... Con haber empezado... En Twitch... A Stellian no lo hubiese conocido nunca. Literalmente. Luego me llevo a terapia. Pero... Pero ese punto... No, pero ahora en serio... Ehm... Yo siempre lo he dicho... Eso es verdad también... Porque yo fui... El que os dijo... El que os dijo... En plan... Está guay. En plan... No es como antes. Ehm... De hecho una cosa que... Mi mejor amiga en concreto... Me echa mucho la bronca... Pero... ¿Piensas hacerlo? Es que si en algún momento... Ehm... Por lo que sea... Llegamos a algo... Y la típica entrevista esta... La típica pregunta de... De... ¿A quién le agradecerías todo esto? ¿Vale? Ehm... Tengo cinco nombres... Que... Que daría... Y... Esta chica está entre esos cinco nombres... Más que nada porque... De la propia rabia que me dio en 2021... Es por lo que... Mejoré un montón de cosas... O sea... La rabia que me dio en 2021... Lo que ocurrió... Fue por lo que luego dije... Una polla... Porque yo estuve a punto de... De dejar el... La creación de contenido... En todos sus aspectos... Fotográfico... Auditivo... Ehm... Todo... Obviamente uno eres tú... Obviamente... Y yo... A ver... En verdad cualquier persona puede entrar en esta lista... Asegurando objetivo bravo... Obviamente a ti te acabo de conocer... Lo siento... Ataque aéreo hostil cerca de vosotros... Hay mucha... A ver... Hay un montón de gente que... Que sí que... Que tiene papeletas... Véase... O porque me ha ayudado con... Con algo que... Que luego... Hemos despegado... O cualquier cosa así... Por ejemplo... Si no... Si no hubiese pasado... Esa disputa interna... Por llamarlo de alguna forma... Con... Con la antigua administradora... Muy posiblemente... Hubiese sido una de las personas... Es parte de su personalidad... La cual... La cual es así...